Manuel Somoza, buenos días. ¿Qué tal Luis Laura? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, con el gusto de siempre saludarte en esta mañana. Pues aquí vemos los índices, las bolsas, el Dow Jones a la baja, el Standard & Poor's también y el Nasdaq. Sí, hoy sí es un día difícil, los mercados están fundamentalmente bajando porque también se cayó el precio del petróleo en forma más o menos importante. El Brent del Norte está ya, que estaba en 61 dólares, anda sobre los niveles de 57. El de Texas, el americano, el WTI está en 49. Y además, bueno, pues hay una toma de utilidades en Estados Unidos, claramente. Y los mercados van a estar muy nerviosos de aquí al jueves. ¿Por qué al jueves? Después del dato del empleo que salió el viernes en la mañana con 295 mil empleos, la estimación es que la Reserva Federal pueda mover sus tasas de interés hacia arriba y esto, bueno, afecta a las monedas del mundo en relación con el dólar y afecta también a las bolsas. Lo que había venido diciendo la presidenta de la Reserva Federal es que antes de mover la tasa, lo que le iba a quitar a su discurso era una palabrita que es como mágica que dice que la Reserva Federal sería paciente. En el próximo jueves hay reunión de la Reserva Federal y se espera que en el comunicado esta palabra ya no exista. Y esto quiere decir que ya ella tiene absoluta libertad para mover la tasa hacia arriba cuando quiera. La mayor parte de los inversionistas se está inclinando a pensar que esto sucedería en el mes de junio. Entonces vamos a tener a los mercados muy nerviosos de aquí al jueves hasta que nos haga el famoso comunicado de la Reserva Federal. Lo único que vi moderarse hoy en la mañana son las tasas de interés en Estados Unidos, el rendimiento del Treasury de 10 años que llegó a estar el viernes en un brinco sorprendente hasta los 2.22, en el que ya está bajando a niveles de 2.2, lo cual es una buena señal. Sin embargo, el peso sí afectó, se vio presionado esta mañana, está ya en este momento, está en 15.52, como que se quiere recuperar. Yo aquí sí creo que ha habido una overshoot en las estimaciones. Esto ha afectado al peso, la devolución del peso del viernes a hoy es más o menos del 2%, pero yo sí siento que una vez que ya estén despejadas las incógnitas, el peso debe regresar abajo de los 15 pesos por dólar. O sea que esto que estamos viendo se llama volatilidad, hay que entenderlo de esta manera. Yo no recomendaría comprar dólares a este precio, es más, se me antoja más para venderlos, pero a lo mejor si soy muy conservador me quedo con ellos esperando cuál es la noticia del jueves, pero si hubiera algún movimiento más hacia arriba después del jueves seguramente sí los vendería porque creo que va a regresar abajo de los 15 pesos. En México, yo nunca nos dice importante que fue bastante buena y la inflación es 0.19%. Disculpa que te interrumpa Manuel, tenemos por ahí un problemita en la comunicación, de pronto escuchamos muy baja tu voz, nada más para concluir y puntualizar lo que tú comentas, que no es recomendable en este momento, dices, realizar compra de dólares, porque, bueno, no se tiene estipulado, cuando los analistas no lo creen posible que siga subiendo, ¿verdad? Mira, coyunturalmente a corto plazo, como siempre digo, no tenemos la bola de cristal. Sin embargo, en el mediano plazo estoy prácticamente seguro que el dólar va a regresar abajo de los 15 pesos, el peso va a regresar abajo de los 15 pesos con respecto al dólar. Entonces yo me quedaría quieto, me esperaría a ver qué sale el jueves en la reunión de la Reserva Federal y a partir de ahí empezaré a tomar decisiones. Bien, Manuel, pues bueno, ahí está el análisis de esta mañana y pues esperemos que el panorama vaya mejorando con el andar de la semana. Le recordamos a nuestro público su cuenta de Twitter en CISOMOSAMUSI para que estén en contacto con ustedes. Te agradecemos, Manuel, como cada mañana y te volvemos a escuchar antes de las nueve. Por supuesto, un abrazo. Gracias, muy buenos días.